Hola mis amores, hola YouTube, espero que se encuentren hoy súper súper bien Me envías otro videito más en el canal mis amores Y bienvenidos a otra entrega de nuestra sección En la que ya les encontramos nombres por sus comentarios Y se llama Querida Abril Porque es como si estuvieran empezando una carta que me la escriben Y yo pues les cuento la carta por aquí Y les damos respuesta a el problema de esta persona Es una sección para quienes son nuevos por aquí Donde ustedes me pueden escribir a mi correo que sale por aquí en pantalla Y siempre está debajo en la cajita de información Me pueden escribir sus problemas que tengan Ya sean de pareja, de familia, con amigas Lo que sea, cualquier situación que tengan actualmente Y podemos, pues yo les doy mi opinión Y también las personas que forman parte del canal Les escriben debajo en los comentarios su opinión Porque quizás la situación que está pasando tú ahora mismo También le está pasando a mucha gente Y tiene quizás algún consejo o palabra de aliento para ti, ¿ok? También del último, bueno, del primer episodio de esta serie De esta nueva sección del canal Vi varias recomendaciones de ustedes Diciéndome que podía tratar en vez de un solo tema Podía tratar dos temas Y también diciéndome que leyera primero todo bien Para que les diera a ustedes su resumen Porque no querían como que perderse la historia y todo eso Yo lo que voy a hacer es lo siguiente Y es que yo voy leyéndoles la historia Obviamente de manera un poco más resumida Porque yo la leí ya Y así no dejo detalles que me ha dicho la persona Que son importantes Pero también se las digo de manera un poquito más clara quizás Y también decidí que les voy a hacer dos historias Que me envíen por video Solamente si son dos historias cortas, ¿ok? Porque si es una historia larga Que tiene que ver con muchas cosas Entonces se las voy a hacer solamente una sola historia en cada video Así que vamos a comenzar con la historia de hoy La tengo por aquí Y básicamente la chica que me escribe esto Me habla de que es una historia tóxica Y que quiere que todo quede en anonimato Como siempre, todo esto va a quedar en anonimato Sí o sí Me voy a poner los lentes para poder leerles mejor Porque si no lo saben Yo no veo muy bien para nada Así que Ella me cuenta que ya conocía a un chico En la universidad Específicamente en los autobuses Que transportan a los estudiantes de la universidad Déjame limpiar esto bien Ella dice que a primera instancia Ella lo vio y odió lo que estaba viendo Porque él siempre la miraba, la miraba, la miraba, la miraba Y ella estaba como que incómoda ya Como que ¿por qué me estás mirando? Definitivamente Él no me caía para nada bien Hasta que llegué a un punto Que dije No puedes juzgarlo sin conocerlo Y decidí conocerlo Hasta ese momento Solo nos veíamos en el autobús Y ya las miradas fueron recíprocas A medida que fue pasando el tiempo El chico me fue llamando la atención Pues yo decidí poner mi sangre de FBI en acción Y empecé a investigar sobre él Investigué algunas cositas Porque no me imaginaba las cosotas que me iba a contar después La cosa es que yo le hablé Él me respondió muy amigable Y comenzamos a conocernos Él me empezó a contar de su vida De las situaciones difíciles que había pasado Lo que menos imaginé Era que me iba a contar Que era un expresidiario de la justicia En el momento que me dice esto Yo me quedé en shock totalmente No sabía qué responder siquiera Obviamente le dije que no Que estaba bromeando Y que eso era una mala broma Él me dice que sí O sea, le aseguró que sí Que él es un expresidiario Y entonces incluso le da el nombre del caso En el que él estuvo involucrado Ella comienza a investigar sobre ese caso Y efectivamente el nombre de él sale En las noticias que tienen que ver con ese caso Que habían fotos, videos en las que él salía Y que efectivamente sí Él había estado preso Realmente yo estaba muy sorprendida Y inmediatamente me decía a mí misma No puede seguir hablando con este chico Él duró un año y dos meses Si no me equivoco En prisión preventiva En lo que investigaban el caso Luego de este tiempo Lo declararon inocente No le demostré en ningún momento miedo O que me preocupaba Que él fuera un expresidiario Pero me dije a mí misma Esta es la primera y última vez Que hablas con él O al menos eso pensaba yo Con el paso de los días Ellos básicamente crearon una rutina De describirse Él le preguntaba Que cómo le había ido a la universidad Cómo había sido su día Todo eso Y realmente Ella nunca se negó a responderle Ella dice que fue un gran error Porque a pesar de lo que había sido Me daba cuenta De que realmente en el fondo Él era buen hombre Y buena persona La gente lo tildaba de problemático E inclusive la gente le tenía miedo De error para ser más específicos Porque obviamente Ya él tenía como todo este Todo este aire De que yo estuve involucrado en un caso Que la gente lo sabe Bueno Sin embargo Yo me di la chance De conocerlo más allá De las apariencias Y de lo que la gente Comentaba en el autobús Y en la universidad Y me di cuenta Que era una persona sensible Con falta de atención Y de amor Decidí seguir conversando con él A las pocas semanas Decidimos vernos en la misma universidad Él me presentó a un amigo Y recuerdo que duramos Toda la tarde hablando Él me contaba Cómo fue cuando estuvo en la cárcel Cómo la pasaba con su familia Y demás No te puedo negar Que desde ese primer encuentro Quedé enganchada Con él Porque a pesar de que Le había pasado muy mal Era muy diferente A los demás hombres Eso creía yo Qué ilusa Y así fue pasando el tiempo Siempre nos veíamos Salíamos y demás Nosotros teníamos bastante química Y yo pensaba que A las pocas semanas Ya me iba a desencantar de él Y dejar de hablarle Como siempre me pasa Pero no Este no fue el caso A medida Que fue pasando el tiempo Nos enganchamos más Uno del otro Ya estaba en una situación En la que me decía a mí misma Qué está pasando Tú no eres así Y como era de esperarse A medida que el tiempo siguió Pasando Él me fue contando Muchas cosas más De las que había pasado en su vida Cosas malas para ser específica Como que él estaba involucrado En cosas malas Venta de sustancias Venta ilegal De más cosas O sea Cosas malas Que son penadas por la ley Básicamente Y recuerdo que siempre me hablaba De que él era parte De un grupo De personas Siempre me comentaba Cosas a medias Obviamente Ya sabía que ese grupo Se dedicaba a cosas malas E ilegales Él nunca me contaba Nada con detalles Porque según él Mi vida podía correr peligro Si él me contaba todo O sea Completo Con detalles Y todo Entonces para su seguridad Él prefería como que decirle Cositas aquí y allá Pero no todo Yo te juro que quería Alejarme de él Porque de verdad Tenía mucho miedo Por todas las cosas Que yo sabía Eran muy comprometedoras Ya no salíamos Ni compartíamos tiempo juntos Yo siempre me negaba Porque no sabía Qué me podría pasar sola Por andar con él Aunque siempre me decía Que el grupo Del que él formaba parte Lo protegería siempre Sé que suena algo de película Lo sé Pero es demasiado real No te puedo negar Que allá a este punto De la relación Estaba muy enamorada de él Pero creo que fui yo La única que vi más allá De la bestia Que rondaba por ahí Como lo llamaban Y siempre me preocupaba por él Por el ser humano El hombre que necesitaba Alguien que realmente Lo quisiera Por lo que era Yo llegada al fin Decía que nunca me importaría Tener que estar con él En las buenas Malas o peores Que yo siempre estaría con él Pese a todo Yo lo había cambiado Y me lo demostraba Día a día Que él trataba de cambiar Se desligó del grupo De que él formaba parte Se enfocó en su carrera Nuevamente O sea que volvió a estudiar Todas las cosas Trabajaba para seguir Manteniendo a sus padres Y realmente Eso me hace sentir muy feliz Porque sentía que a pesar De toda la oscuridad De la que él haya formado parte Tenía dentro de él Una pequeña luz Que ella pudo encender Dándole como que Cuidándole Dándole cariño Etcétera La cosa es que a medida Que el tiempo siguió pasando Me fui enterando de cosas Que él nunca me contó Como por ejemplo Que tenía hijos Cuando al principio Me dijo que no tenía Que era muy machista Y súper celoso Él estaba en una situación Que no quería Que yo estuviera Con alguien más A pesar De que no teníamos Una relación formalmente Es decir Ellos se conocían Salían Todos se gustaban Pero nunca formalizaron nada Pero Él tenía hijos Tenía cosas Que le estaba escondiendo A ella Pero ella no podía estar Con más nadie Ella no podía hablar Con más nadie Y él estaba ya Forma Cambiando a una persona Posesiva O bueno No cambiando Pero yo creo que Mostrándole los colores Reales de él Que él en el fondo Es una persona Posesiva Y celosa A pesar de que Repito Ellos no estaban Formalmente En una relación ¿Ok? Ya estaba cansada De esta situación Y decidí bloquearlo De todas mis redes sociales Porque me daba cuenta De que era algo súper tóxico Y que cada día Me hacía más daño Realmente Sé que merecía Algo mejor para mí Él se puso histérico Y me hizo una escena Prácticamente en la universidad Cuestionándome Que qué me había pasado Que por qué estaba tan cambiada Que por qué lo había bloqueado Y yo en ese momento Le fui sincera Y le dije Que no había más nada De qué hablar Y que era mejor alejarnos Que solo me hacía daño Él se negó Y me dijo Que él estaba cambiando Que estaba en un proyecto De bienes raíces Y que esto iba a caminar todo Que esto iba a mejorar Y incluso su mejor amiga La mejor amiga De la joven que me escribe Le creyó todo Aunque ella estaba al tanto De todo lo que había pasado Entre ellos dos ¿Ok? Yo también le creí todo Y decidí darle otra oportunidad Y la felicidad Solo duró unos días ¿Por qué? Perdió todo el dinero De su negocio De bienes raíces Y el que hizo Volvió al grupo Del que formaba parte Anteriormente Le reclamé Porque habíamos logrado mucho Para que él saliera De esa mala vida Que él llevaba Y cómo era posible Que él volviera allí Entonces Ahí me dijo Que eso era lo que él era Que si yo lo amaba Tenía que estar Con él Pese a todo Y que cuando yo lo conocí Lo conocí siendo así En ese momento Me desilusioné muchísimo Porque estaba Esperando mucho más de él Pero a él nunca Le importó nada De lo que yo pensaba Esta historia Es súper reciente Apenas llevamos Una semana sin hablar Porque decidí cortar La relación de raíz Porque me estaba enfermando Literalmente Y como lo conozco tanto Sé que volveré a escribir Y pretender que todo está bien Y ya no puedo seguir Con esta toxicidad Unas palabras de aliento A ver Yo creo que más Que palabras de aliento Tú lo que tienes que Hacer inmediatamente Es que Número uno A ver Yo sé que la gente Que está viendo este video Te va A responder Sobre todo Si han pasado Por una situación Parecida A la que tú Estás contando Ahora En este momento Pero Yo creo que Más que eso De esta situación Tiene que estar Al tanto Más gente O sea Tu familia Tu mejor amiga Tiene que haber Más gente Al tanto De esto ¿Por qué? Porque él es una persona Ya lamentablemente Él forma parte De el grupo aquel Y todo Y tú lo sabes Tú no puedes cambiar Nada ahora mismo De lo que tú hiciste Y dejaste de hacer En el pasado Pero ahora mismo Tienes que tomar conciencia Yo sé que tú lo sabes Ya Porque de hecho Quieres alejarte De él precisamente Por esa vida Que él lleva Como de lugar La quiere llevar Entonces La gente así Que al final del día Él te lo dijo Ya Yo soy así Tú me conociste Estando dentro de este grupo Haciendo cosas ilegales Número uno Él no se va a salir Porque sí Porque no Él va a querer Que tú lo aceptes Tal como él es Y es obligado Porque fíjate Que él hasta te puede hacer Un show En la universidad En su mente Es obligado Número uno Porque tú fuiste La única persona Que tú sepas Con la que él tuvo Una relación Que lo quiso Que tal Que bueno En fin Digo que tú sepas Porque fíjate Que él tiene hijos Y tú ni siquiera sabías Él nunca te dijo nada O sea ¿Qué otra cosa Te está ocultando? ¿Qué otra cosa hay Que tú no sabes? ¿O qué otras personas Hay en el medio De la relación tuya Y de él? La relación Porque al final No tiene nada realmente Y que tú no sepas nada Entonces al final Tú lo único que sabes Es que él está Es parte de una relación De un grupo Que hace cosas ilegales Que estuvo preso Todo eso Y él te dijo claro Que él va a seguir en eso Entonces las personas así Tienden a tener Un problema serio Con el control Y tú eres una parte De su vida Que ya él está Como dejando Él está sintiendo Que es dejar de controlarte Dejar de tenerte En la mira De lo que tú estás haciendo Con quien tú hablas Tal y tal y tal Entonces por esa razón En caso de que Dios no lo quiera Obviamente No te va a pasar nada Tiene que saberlo más gente Más gente Tiene que saber Lo que te está pasando Aunque tú lo veas Como algo normal Como que él me va a hablar De nuevo Ya él te enseñó Que él tiene un problema Con el control Entonces no podemos Minimizar las cosas Solamente porque tú Una vez lo quisiste Tal no Porque por eso Muchos de los casos Que yo he hecho aquí En mi canal Comienzan así Como comenzó el tuyo Con un poquito de control Un poquito de que vuelve conmigo Que yo soy así Tú tienes que aceptarme De tal manera Obligado Y voy Te hago un show Donde están tus amigos Te hago un drama Todo esto Todo esto De control Luego se va desencadenando Otros comportamientos Que lamentablemente En muchas ocasiones Acaban como los casos Que tratan el canal De mujeres Que al final No siguen vivas Para contarlo Entonces eso es lo primero Esta situación Tiene que saberla Más gente Por si acaso Ahora Yo sé que ya tú lo bloqueas Y él se aparece en la universidad Porque ya tú lo habías bloqueado Y él se aparece Y es un drama Lo segundo Que tú tienes que hacer Lamentablemente Ya tú estás involucrada Te involucraste Con este hombre Que tiene Déjame que también Esto para que no se me refleje Tú te involucraste Con este hombre Que tiene Es parte de un grupo Criminal Que hace cosas Eso es un peligro Por eso Yo sé que quizás Tú tienes miedo De involucrar la ley De lo que sea Con él Porque tienes miedo De que obviamente Si involucras la ley Si pones una denuncia Lo que sea Tú Él pueda Ver esto Como que tú Estás amenazando La libertad de él Que ya estuvo en prisión Y te puede causar un daño Pero la verdad Es que yo siento Que él va a seguir intentando Que tú formes parte De su vida A la buena o a la mala Tú quieras o no quieras Y él te dijo claramente Que él no va a dejar El grupo del que él forma parte Entonces yo creo que ya Queda opción tuya Porque yo me imagino Que él sabe por ejemplo Donde tú vives Con quien tú vives Si vives con alguien más Sabe también La universidad a la que vas Conoce tus amistades Todo eso Entonces a menos Que tú tomes cartas En el asunto Que quede una Que haya una constancia legal De que tú pusiste Una denuncia Una querella Lo que sea En contra de él Si te pasa algo No va a quedar Ninguna constancia Tú tienes que cuidarte Tú ahora mismo Cueste lo que cueste Porque quizás tú En tu A ver El cariño que tú Ya tengas De lo que pasó antes Quizás tú no lo veas así Pero la verdad Es que él es un hombre peligroso Que ha hecho cosas peligrosas Y que no creo Que tenga mucho miedo De hacerle daño A alguien Que quizás Puede hacer algo En contra de su libertad Además de que Él te contó muchas cosas Ya que son comprometedoras ¿Tú entiendes? Entonces Ya cuando eso pasa Tú te conviertes en alguien Que sabe demasiado Y él También sabe demasiado de ti Entonces Él te va a volver a buscar Es lo que yo pienso Tal cual tú lo dijiste Pero yo de verdad Creo que Ahora mismo Tu mejor carta Obviamente no es huir De tu vida Porque él va a seguir Cayando de atrás Tal y tal y tal A menos que le encuentres Otra mujer Otra persona Que básicamente Le dé la misma atención Que tú le dabas Y él pueda como que Tú te le vayas de la mente Que sería la idea Ahora mismo Pero en caso De que él te contacte De nuevo Siga molestando Te siga diciendo Que tienes que aceptarlo A como de lugar Yo te recomiendo Que tomes cartas En el asunto De manera legal Porque Lamentablemente Y sobre todo Si vives en un país latino Estos temas Se pueden quedar en el aire Rápidamente Sobre todo ahora Que estamos en un proceso De una pandemia Todo el mundo está pensando Solamente en la pandemia La víctima de violencia De lo que sea Ahora mismo No tiene relevancia Como debería tenerla Porque todo es la pandemia Entonces que quede una constancia Allí Es muy importante ¿Ok? Piénsalo Es lo que yo sé que Puedo sonar muy radical Pero es que He visto muchas chicas Que por no Ser tildadas Como que Ay, eres una dramática Ay, ¿cómo vas a ir A poner una querella Solamente porque Él quiere volver contigo? Ay, tal y cual Ay, que No importa Puedo sonar dramática Puedo sonar radical Pero al final Queda esa constancia ¿Ok? Él no va a dejar De caerte atrás O sea que Tienes que tomar cartas En el asunto Y yo no soy de la gente Que cree que Es mejor huir del problema O sea, no Yo no te voy Nunca Te voy a recomendar eso Yo espero que de verdad Tú estés ya Totalmente decidida A dejar eso De un lado ¿Ok? Que lo hayas pensado bien Que sepas que eso es Lo que te conviene Realmente Ya lo que pasó Pasó Ahora encárgate De lo que tú hagas ahora Realmente vaya Con lo que tú quieres lograr Que es no tener una persona Así Involucrada en tu vida ¿Ok? Así que Yo espero ver los comentarios De ustedes Mis amores Si han pasado por una situación similar ¿Qué les recomiendan a esta chica? A ver si tienen un punto de vista Distinto al mío Si han pasado por algo Más o menos saben Cómo manejar la situación Yo espero que les respondan Con respeto A la chica que nos escribió Bien Porque ella lo hace Desde su realidad Preocupada por lo que está pasando Y por lo que puede pasar ¿Ok? Así que yo los quiero un montón Mis amores Yo espero ver sus comentarios Debajo En la cajita de información Por aquí les dejo mi Instagram Para que vean Todo lo que por aquí Yo no publico Y lo que estoy haciendo ahora En cuarentena trancada aquí Y nada Los quiero un montón mis amores Y nos vemos en un próximo videito Chao ¡Gracias! ¡Gracias!